El día de ayer el personal de patrullaje a pie pone a disposición a un señor, un ciudadano, de nombre David Rodas Barbosa, de 21 años, el que está aquí, el mismo que fue sindicado por la persona de Jocelyn Muñoz Palomino, de 18 años, que en circunstancias que transitaba por el cruce de la avenida San Joaquín, le arrebató su celular, valorizado en 1.800 soles. El ciudadano fue conducido a la comisionería, se realizan las diligencias, la confrontación, el reconocimiento y todo ello, y con conocimiento del fiscal, está pasando detenido a la autoridad judicial el día de hoy en estos momentos. ¿Al momento del robo este sujeto estaba solo, comandante? Sí, él lo realizó solo, hace un arrebato y, bueno, el escape. Afortunadamente el personal policial pasa por ahí, recibe la denuncia, lo robó a capturar y lo pone a disposición. ¿Tiene antecedentes? No, no ha registrado antecedentes, es un sujeto de 21 años, pero no requiere antecedentes. Comandante, ¿han intervenido a un ciudadano de Colombia? ¿En qué circunstancias? Buenas tardes, sí, efectivamente, el día 23 de junio se intervino un ciudadano colombiano, el señor Rodolfo Marín Torres de 44, por estar presuntamente implicado en delito contra el patrimonio, hurto. Se realizan las diligencias, se cita a las personas que se indican a este ciudadano, sin embargo, en el transcurso de las investigaciones se establece su no participación, parecer en ello, por eso es que se le cita, ¿no? No ha quedado detenido en la comisaría. Sin embargo, ¿tenía antecedentes? Sí, justamente ese antecedente es lo que hizo presumir su implicancia en este delito. Tiene un impedimento de salida por una tentativa de hurto que está vigente en abril del 2015, por un juzgado de la ciudad. El ciudadano ya, bueno, siendo valer sus derechos, se le ha puesto en libertad. En realidad no ha citado detenido, ¿no? Se le ha citado nada más. Siguen las investigaciones, conforme a la ley, ¿no? Bueno, evidente y afortunadamente ha disminuido, ya ustedes saben, por los últimos sucesos. De todas formas, la Policía Nacional no baja la guardia. Los operativos se están dando para tratar de mantener este estado, ¿no? Y seguir optimizando, optimizando el servicio de seguridad policial en la localidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.